Las calles de República Dominicana se inundan de esperanza Cuando circula la serenata móvil durante el toque de queda por el coronavirus No se trataba de ir a cantarle una serenata a los que están enamorados o los que están sufriendo Música de fe Una fe a la que Sergio Vargas le puso un toque de merengue Lo único que queríamos era ayudarle a estos sectores a lidiar contra la tristeza, el desasosiego También el cantante y pastor Marcos Llaroide llevó paz en medio de la incertidumbre Que vive el país por los contagios y muertes por el virus Sentía la necesidad tan grande que tenían de un abrazo, de fe, de confianza Y para mí era algo tremendo verme allí siendo el canal de bendición para ellos Las serenatas móviles son una iniciativa de las Fuerzas Armadas Dominicanas Y se han convertido en uno de los antídotos para sobrellevar el aislamiento social Donde mayor incidencia haya tenido el virus, podamos llevarle este gran mensaje de esperanza Y que la población sienta que estamos con ello Hemos sido diseñados para servir Entonces en la medida en que tú sirves, tú te sientes que sirves Por donde pasaba la serenata móvil, la emoción de los dominicanos se hacía sentir La gente muy linda salía a los balcones en familia, levantaban las manos, nos lanzaban besos, abrazos Nunca me sentí solo, en cinco horas que me mantuve cantando Fui feliz, viví la satisfacción de ver los rostros de esperanza y alegría de cada uno de nuestros hermanos Con esta plataforma las serenatas móviles han recorrido varias ciudades No solo intentan animar a las personas, sino también educar a cierta parte de la población Que todavía violenta el toque de queda En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, primer impacto En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, primer impacto